No tienes la culpa del triste pasado Pido que me entiendas que al recordar siento miedo Y que al ver tus ojos veo un camino nuevo Y no, y no pensé que volvería a enamorarme Siento amor, mi corazón es el culpable Pido que me ofreció otra vez Y no quisiera pensar que tú puedes lastimarme Y no pensé que volvería a enamorarme Siento amor, mi corazón es el culpable Pido que me ofreció otra vez Y no quisiera pensar que tú puedes lastimarme Son hechos basados en la vida real Llegó el amor en otra oportunidad El hecho no es querer, el hecho es amar Resulta que el perder a veces se gana Cuando otros días son mujeres es muy difícil levantarse Y al levantarse es que es muy fácil reponerse Y no me importa el comentario de la gente Que critiquen y comenten Por eso aun con miedo Pido que te quedes conmigo Y forever me digas que me quieres Por eso aun con miedo Pido que te quedes conmigo Y forever me digas que me quieres Y no pensé que volvería a enamorarme Siento amor, mi corazón es el culpable Pido que me ofreció otra vez Y no quisiera pensar que tú puedes lastimarme Y no pensé que volvería a enamorarme Siento amor, mi corazón es el culpable Pido que me ofreció otra vez Y no quisiera pensar que tú puedes lastimarme Que yo hago todo lo que sea por estar junto a ti Solo dame chance para hacerte feliz Dame tu calor, un poquito de compasión Yo tengo que saber Mientras Essential Para mantener este amor Oh-oh-oh, uh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh Por eso conmigo pido que te quedes conmigo y por ever me digas que me quieres Por eso Pido que te quedes conmigo y por ever me digas que me quieres Que volvería a enamorarme, siento amor, mi corazón es el culpable Pido que me ofreció otra vez y no quisiera pensar que tú puedes lastimarme Una historia más, con unos protagonistas, con una historia distinta, desde la heroica para el mundo hice Y no quisiera pensar que tú puedes lastimarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video